¡Prepárate para poner a prueba tus conocimientos con este video de 15 cosas que no sabías de los conejos hace 5 minutos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Ranking Tops! Este video va dedicado a nuestro seguidor de TikTok que nos pidió un video sobre los conejos. No olvides suscribirte, seguirnos en TikTok y decirnos en los comentarios qué temas te gustaría ver en los próximos videos. ¡Comencemos! Número 1. Los conejos no son roedores. Cuando miramos un conejo podemos pensar que tienen caras parecidas a los cobayos o a los ratones, y por eso podríamos pensar que también son roedores, pero no es así. Los conejos son en realidad lagomorfos, un orden diferente a los roedores. Sus diferencias más notorias son la cantidad de dientes, el pelaje y los lugares en los que viven. Número 2. Sus dientes nunca dejan de crecer. Así como lo oyes, los dientes de los conejos se la pasan creciendo toda su vida y pueden crecer hasta 13 milímetros por semana. Si tu conejo desgasta sus dientes de forma correcta, no lo notarás, pero si no lo hace, pueden crecer de forma anormal y tendrás que acudir a un veterinario. Número 3. Las liebres no son conejos. Estos dos animales se parecen tanto que es muy fácil pensar que son lo mismo, como si fueran dos perros de diferente raza, pero la realidad es que son dos animales diferentes. Y, si los estudias de forma detallada, podrás observar muchas diferencias. Si quisieras un video sobre las diferencias entre las liebres y los conejos, déjalo en los comentarios, y así nunca más te darán conejo por liebre. Número 4. Número 5. Tienen los ojos a los lados. Y esto es evidente, pero ¿sabes por qué los conejos tienen los ojos a los lados y no de frente como tú? Existen muchas teorías, pero una de las más destacadas y aplicable a este caso es que los conejos son presas, no depredadores. Un tigre, por ejemplo, tiene los ojos al frente para poder mantener a su presa a la vista, incluso cuando se encuentra lejos de ella. Pues bueno, el conejo tiene los ojos a los lados para poder ver de forma más amplia y poder detectar a un depredador justo a tiempo para empezar a correr. Número 5. Se comen sus heces. Esto se conoce como secotrofia y ocurre cuando los conejos se comen unas heces gelatinosas que producen durante la noche o temprano por la mañana. Comerse estos secótrofos les permite aprovechar mejor los nutrientes de sus alimentos, así que no debes evitar que tu conejo lo haga. Número 6. No debes levantarlos por las orejas o las patas. Aunque parezca obvio, muchas personas no saben cómo levantar a su conejo. Debes evitar hacerlo de las orejas, patas o la cola, porque puedes lastimarlos gravemente. La forma correcta de levantar a tu conejo es tomándolo por los costados con ambas manos o apoyando tu mano debajo de él y luego levantarlo. ¡Pero alto! Antes de continuar con el video, ¡hagamos una trivia! Si un conejo normal pesa entre 2 y 3 kilogramos, ¿cuánto crees que pesa el conejo más grande del mundo? Opción A, 7 kilos. Opción B, más de 15 kilos. O opción C, más de 23 kilos. Quédate hasta el final del video para conocer la respuesta. Número 7. La col, repollo, les hace daño. Evita dar col repollo en exceso a tu conejo. Puede consumirla, pero en cantidades limitadas, porque si te excedes, puede ocasionarle diarreas y muchos gases. En la última etapa de su embarazo, las conejas se arrancan el pelo y comienzan a acumularlo para hacer sus nidos. Esto lo hacen para que el nido tenga su olor impregnado y sea cómodo para sus crías. Número 9. Sus crías se llaman gazapos. En el mundo animal, no todas las crías se llaman cachorros. Y en el caso de los conejos, el nombre que utiliza es gazapos. Un dato curioso es que, si buscas esta palabra en el diccionario, también se refiere a un error cometido por distracción. Número 10. No pueden vomitar. Los conejos no tienen en el cerebro lo que se conoce como centro de vómito. Este lugar en el cerebro es donde se estimula el vómito. Al no tenerlo, no puede ocurrir. Además, la posición del estómago del conejo es otro factor que evita que vomiten. Número 11. Los conejos tienen una isla. Okunoshima es una isla en Japón ubicada a 750 kilómetros de Tokio. Lo que la hace peculiar es que está repleta de conejos. Aquí viven entre más de mil conejos en completa libertad y sin depredadores naturales. Y sí, sí puedes viajar a visitar la isla. Número 12. El conejo más grande del mundo. ¿Recuerdas nuestra tirivia? ¿Ya tienes tu respuesta? Bueno, la respuesta correcta es la C. Así es, el conejo más grande del mundo pesa más de 23 kilos y mide 134 centímetros de largo. Este récord Guinness pertenece desde 2012 a Darius, un conejo gigante de Flandes. Tristemente, el año pasado, Darius fue robado de la casa de su dueña Annette Edwards, ex modelo de Playboy. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de él. Número 13. Son más rápidos que tu gato. Los conejos salvajes pueden correr entre 40 a 70 kilómetros por hora. Mientras que un gato doméstico puede correr alrededor de 48 kilómetros por hora. Toma en cuenta que los conejos domésticos pueden ser un poco más lentos. Número 14. Eres un conejo. En el hebreo israelí moderno, la palabra conejo se usa de la misma manera que la palabra gallina, para decir a alguien que tiene miedo o está asustado. Ahora ya sabes a qué se refiere un israelí si te dice conejo. Número 15. Si parece loco, está feliz. Si tu conejo empieza a saltar por toda la casa, corre y gira sus patas, disfrútalo. Porque eso quiere decir que está muy feliz. También demuestra su alegría levantando las orejas y la cola. Y si te lame o se duerme contigo, siéntete muy afortunado de recibir su amor. Esto ha sido todo por hoy amigos. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte. Y cuéntanos en los comentarios cuántos de estos 15 datos sobre conejos ya conocías. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.